Muchachos, clase express. Lo prometido es deuda. Hoy vamos a ver exactamente cómo, cómo y cuánto se monetiza por el dichoso Facebook. Y es que muchos de ustedes probablemente, algunos no saben exactamente cuánto es lo que Facebook te da y cómo es que se genera todo ese billete. En esta clase express, rapidito te lo voy a explicar. Y es que muchos términos todavía no son como que muy familiares, pero por eso en esta clase express yo facilito te lo voy a explicar. Miren muchachos, lo primero que tienen ustedes que saber es que más o menos un terrícola, un terrícola como tú y como yo, que tengan una página de Facebook, pueden llegar a ser esta cantidad que tú ves aquí. ¿Viste esta cantidad? 3,853 dólares muchachos. Y esto se hace mensual. Entonces, un terrícola cualquiera haciendo buen contenido puede llegar a ser esta cantidad. Ahora, más o menos yo te estoy explicando de una persona que hace contenido continuamente en Facebook y que lleva una estrategia. ¿Cuál es ese tipo de estrategia? Tampoco es que sea la cosa más difícil de hacer. Lo que tienes que encontrar es exactamente lo que tu audiencia está buscando, cuánto tiempo se quedan en el video. Y para eso quiero enseñarte lo siguiente. Lo primero que tienes que saber muchachos es que en Facebook te pagan con una cosa que se llama el CPN. Te lo quiero enseñar aquí en la gráfica porque algunas veces ustedes no entienden muy bien cómo es que Facebook te va a pagar tanto dinero por videos. ¿Por qué? ¿Simplemente porque puse un videíto? No, porque el negocio de Facebook, muchachos, se encuentra en la publicidad. O sea, compañías grandes, la que te puedas imaginar, la de los cereales, la de los refrescos, la de la comida rápida, la que te puedas imaginar. Ellos ponen mucho, pero cuando te digo mucho, es mucho billete para que a nosotros, los que consumimos los videos, nos salgan las promociones. De lo que sea, del refresco que te puedas ocurrir, del fast food que se te puede ocurrir, del carro que se te puede ocurrir, de las motos, de todo, ¿ok? Entonces ellos pagan para que todas esas personas sean captadas. Pero, ¿cómo sucede esto? Bueno, como ya te dije, depende del CPM que te den. Vamos a pensar que tú tienes, no sé, a lo mejor tienes una pastelería. Y te pones a hacer recetas de pasteles ahí en tu Facebook. Siempre tienes que hacer videos mayores a tres minutos. De preferencia, tres minutos y medio, cuatro minutos. ¿Para qué? Para que puedas entrar a la parte de monetización de Facebook. Una de las principales cosas, y me voy a acercar aquí, muchachos, para que ustedes vean. Fíjense bien, tú puedes ganarte esto en un video. 585 dólares, ¿verdad? Y aquí está toda la parte de las impresiones. Pero el CPM que te estoy diciendo es lo que te dan por cada vez que lo ven mil veces, ¿ok? Por cada vez que ven mil veces este videíto, te va a pagar 5.74. Este es en una categoría. Supongamos que esta era la categoría que te hablé de los pasteles. Ahora, vámonos a otra categoría. Supongamos que aquí estabas hablando ahora de la carrera de pastelería. Entonces, aquí te están dando 7.25 de CPM. Por cada mil veces que lo vean, ese videíto, Facebook te va a pagar 7.25. Y puedes llegar a ser, por ejemplo, aquí, que son 319 dólares por un solo video, muchachos. Aquí puedes llegar a ser 220, por ejemplo, ¿no? Y el CPM es de 6.98. Como puedes ver, hay unos que son más bajos, otros que son más altos. Por eso es que la estrategia que tú tengas en Facebook tiene mucho que ver. Fíjate bien. Si tú identificas los CPMs que son más altos, pues obviamente te pones a hacer cada vez más videos de eso, ¿verdad? Pues uno no es tonto. Porque si el sistema me está pagando más por poner recetas de pasteles veganos que poner recetas de pasteles normales, pues ¿cuáles vamos a hacer? Pues los veganos. ¿Por qué? Porque voy a monetizar mucho más. Pero ahora aquí viene la cosa que se pone súper bueno. ¿Qué sucede? Cuando tú evalúas la retención de tu página. Eso es, muchachos, donde entra tremendamente el chiste. ¿Por qué? Porque cada video tú deberías de estudiarlo. ¿Cómo? Deberías de ver, aquí lo voy a tratar de hacer lo más grande. Deberías de ver exactamente en dónde la persona se retuvo más. ¿Dónde tienes más retención? ¿Qué dijiste en ese momento? ¿Hablaste de la harina? ¿Hablaste de un proceso? ¿Qué fue exactamente lo que dijiste? Después toda la gente se fue. ¿Por qué se fueron? Estuvo demasiado largo. Estaba aburrida. La receta no es lo que estaban buscando. Fue un tema nada que ver. Eso tiene mucho que ver. Y otra de las cosas, muchachos, que nadie te enseña es lo siguiente. Una vez que tú estás monetizando en Facebook, no puedes ser repetitivo en varios temas. Y esto te lo del sistema. Absolutamente todo, Facebook te ayuda para que tú sepas bien cómo monetizarlo y saber de dónde están viniendo las personas que te están haciendo ganar cada vez más y más billete. Los países, muchachos, de los que está monetizando Facebook, quiero explicarte que hay unos que tienen mayor CPM y otros menor. En la historia que puse hoy, pues mucha gente me preguntaba, es que no entiendo muy bien por qué en Estados Unidos los que hacen contenido ganan mucho más. Hola, aquí los estoy viendo, muchachos. No crean que los estoy ignorando. Pero, ¿qué sucede? El punto es que, como ya te lo mostré al principio, los CPM son muy variados. Yo, muchachos, me dedico totalmente a esto con mis clientes. Y ni yo, muchachos, todavía, aparte de tantos años que llevo con monetización de Facebook, todavía no sé exactamente las categorías que el sistema nos da ciertos CPMs como te lo mostré. Pero lo que sí te digo es que esta cantidad la puedo hacer con cualquier persona, muchachos, que tenga una comunidad ya creada. Así como lo ves, 3,854 en un mes, creo que no es nada malo. De hecho, tengo clientes que superan por mucho esta cantidad. Pero cuando yo te digo por mucho, muchachos, es por mucho. Hay unos que esto lo hacen a la semana. Pero estamos hablando ya de celebridades muy grandes. Ahora, nosotros, los terrícolas, podemos trabajar en una estrategia para que nos den buenos CPMs y podamos hacer dinero por nuestros videos. Pon tú que por un video el sistema te paga 60 dólares, 30 dólares. Y ya cuando haces el arrastre al mes, dime si tú no está increíble que Facebook te mande 300, 400, 500 dólares. Creo que nadie te lo da. Y sin embargo, puedes hacer mucho, muchachos, mucho. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que revisar nuestro semáforo. Te lo he enseñado en muchas clases express. Entonces, tienes que ver exactamente cómo el sistema te tiene. Cómo está calificada tu página para que tú puedas saber qué te está pidiendo. Mil seguidores, 10 mil seguidores, 600 mil minutos de watch time. ¿Cómo lo puedes hacer? Ustedes saben que ya se abrió mi clase, muchachos. Por primera vez, abrí mi clase de monetización en Facebook. Ya se está llenando el grupo y yo de verdad quisiera que no te quedaras fuera porque yo no creo poder repetir esta clase. Mi agenda está así, muchachos, hasta arriba. No me quejo, ojo. Pero a mí me encantaría que aprovecharas porque si no puedo hacerlo más, te vas a perder de esa oportunidad de poder hacer todo esto que ya te enseñé ahorita. Lo vas a poder hacer solititito. Vas a aprender cómo leer tus CPMs, exactamente en dónde están, cómo ver las gráficas de retención y cómo leerlas. Porque no es lo mismo abrirla y decir, ah, no, pues sí, se fueron en el minuto uno. Bueno, y qué más, el sistema tiene mucho más, muchachos, mucho más que te ayuda cada vez a mover la estrategia y poder ganar más y más y más dinero. Ahora, vamos a los países. Ya leo sus preguntas, muchachos. Ya estoy viendo que están escribiendo, están escribiendo dudas, pero no quiero que se me pase, que se me pase esto porque luego me dicen, ay, se te olvidó decirnos, no sé qué. Ay, Dios mío, yo y mi cabezota. Entonces, déjenme ponerle aquí porque hoy sacamos exactamente lo de los países. Ajá, aquí está. ¿En qué países monetiza Facebook? Necesitas revisar esta lista, muchachos, que nos tardamos muchísimo en buscarle, obviamente, todas las dichosas banderitas para que fuera mucho más fácil para ti encontrar el país en donde te encuentras. Así que búscalo. Y si estás en ese, muchachos, si estás de verdad en alguno de estos, por favor, muchachos, inscríbete a mi clase porque te va a fascinar. Ahora, recuerda, una vez que tú empiezas a monetizar en Facebook, no hay vuelta para atrás. A ti te va a encantar que el sistema te pague por todo ese contenido que tú estás haciendo. Otra de las cosas que es muy importante que tú sepas con Facebook, como ya te lo enseñé, es la parte de los CPMs. Pero para que tú más o menos te des una idea, quiero mostrarte algo aquí. Fíjate bien, me voy a acercar lo más que pueda. Fíjate en el CPM del anuncio, que aquí en este caso era 5.45. Aquí me dieron por un videíto peorro, 5.45. Pero qué fue lo que sucedió aquí y qué le ayudó para que me pagaran los 714 dólares por un videíto, muchachos. Bueno, ayudaron muchas cosas. La primera es que la gente me dio bastantes estrellas. Eso también voy a enseñarles cómo hacer que te manden la invitación Facebook para que tú puedas ganar estrellas. De esta manera puedes tener unos ingresos como esto tan solo de un video, muchachos, 717. Y después aquí tú vas a poder ver los reactions de las personas. Lo peor que te puede pasar en Facebook es que la gente te ponga esta carita grosera roja. Por favor, nunca se la pongan a nadie porque no saben cómo afectan el sistema de una página de Facebook. Es lo peor que nos pueden hacer. Simplemente si no te gusta algo, pues no le pongas nada y listo. Pero yo no sé por qué la gente todavía se da el tiempo de ponerte una carita roja. Qué groseros. Pero el punto es que todo esto es posible. Tú lo puedes hacer. No es nada que nadie pueda hacer o que solamente sea para... Ay, no, pues es que yo no soy artista. Es que ni siquiera necesitas ser artista. Necesitas tener una página de Facebook, eso sí. Y ir generando contenido y una comunidad. Esto es de las cosas más importantes para que puedas tener ingresos como los que ya te enseñé. Bebé, esto es posible. Es posible. Lo he visto y es lo que hago todos los días, muchachos. Todos los días me la paso en el sistema. No hay persona que yo haya conocido que pase tantas horas en Facebook como yo. Pero es que la verdad es que la plataforma me gusta, muchachos. Es muy... ¿Cómo les diré? Como que es muy desafiante. Sé que cambia mucho, pero ya le conozco cuando está haciendo los cambios. Ah, digo, esto hicieron esto. Ah, acá hicieron aquello. Porque no te avisa los muy desgraciados. No te avisa, muchachos. Pero como yo me la vivo ahí adentro, pues ya sé lo que cambia y lo que no. Yo les ayudo a muchas personas de ustedes que nos mandan screenshots, videítos de mira, ya no pude esto, mira, ya no pude lo otro. Pero lamentablemente, pues no tengo todo el tiempo para poderlos asesorar. Como les dije, esta es la primera vez que doy clases de monetización de Facebook. Si ustedes quieren entrar a esa clase, son siete clases, muchachos. Nada más. O sea, imagínate en siete clases aprender a cómo es que tú vas a hacer billete con Facebook, bebé. Eso es lo que yo te voy a enseñar. Lo único que tienes que hacer es ir a mi biografía de Instagram y aquí está el link. Si tú le das click al link que está en mi biografía, muchachos, él te va a llevar aquí. Aquí te va a llevar a que veas el precio, a que veas todo lo que vas a ver en las clases, en las siete clases. Todo lo que vas a aprender, junior. Absolutamente todo. Así que si tú quieres ser parte de mi curso, inscríbete porque yo no creo que lo voy a repetir otra vez. Este año estoy con la agenda llenísima, muchachos. Así es que el punto es que tú puedes llegar a hacer dinero por Facebook. Sí. Tienes CPMs diferentes. Ya te lo expliqué porque van por categorías. Mira, las categorías que más hacen dinero, te voy a decir. Es decir, todos los que se dediquen al make-up, todas las que enseñen cosas del make-up, todas las que se dediquen a skin care, cómo cuidar la piel, todo eso. Todos los que se dediquen a fitness, todo para bajar de peso, para reafirmar, todos los que son entrenadores, nutricionistas, todos esos, Dios mío, los CPMs son altísimos. Imagínate, ahí te va esto, el CPM más alto que mis ojos han visto, como te lo enseñé aquí en el sistema, por un video de nutrición, muchachos, ha sido de 75 dólares. Y si yo ya te expliqué que te pagan por cada mil vistas ese CPM de 75 dólares, cálculale, porque ese videíto donde nos daban un CPM de 75 dólares, facturó más de 4 mil dólares, muchachos, por un video de 5 minutos. Ahí te lo estoy dejando. Entonces, son categorías que la gente busca mucho, busca mucho. No es porque Facebook diga, ah, yo tengo preferencia por las que se cuidan la piel y dan tips de eso. No, nada que ver, es por las búsquedas de las personas. ¿Qué buscan hoy las personas, muchachos? Cada vez cómo están más bonitos, más saludables, más a lo natural, mucho más centrados en la mente. Todos los que se dedican a yoga, meditación, muchachos, todos los que se dedican al bienestar de la mente. Absolutamente todos ellos son categorías que los CPM son altísimos en Facebook. Recuerda, Facebook te paga tres veces más que YouTube. Le gusta a quien le guste. En YouTube se mide el CTR y en Facebook se mide el CPM. Mi amor, el CPM de Facebook es maravilloso. Claro, le tienes que empezar a saber, pero como se los dije, ahí es cuando lo veo. Claro, exacto, Mariana, tarot. También ahí viene una categoría muy fuerte. Otra, toda la parte de psíquicos, toda la parte de Feng Shui. Todo eso gana muchísimo. Cocina, muchachos. Uf, Dios mío, la cocina. ¿Quién sabe cocinar? Yo no sé cocinar, si no, ya me hubiera puesto a hacer videítos. Pero no sé cocinar. Así es que si tú sabes cocinar, te estás perdiendo de mucho, mucho billete en Facebook. Otra categoría que, Dios mío, cómo he visto esos CPMs altísimos y que yo digo, yo me equivoqué de carrera. Así se los digo. Todo lo que tiene que ver con belleza. Cabello, cejas, pestañas, botox, todo, absolutamente todo, eso tiene unos CPMs altísimos. Y ahí te va una categoría que yo también dije, ¿en serio? Pues sí, los médicos. Los médicos, ya sean dentistas, psicólogos, no sé. Cardiólogos, ginecólogos, que se pongan a hacer contenido. La gente los consume, como no tienes una idea. Y pues, ¿qué dice Facebook? Mi amor, billete al doctor, billete al doctor. Así que tú puedes estar dentro de esas categorías. No sé a ustedes a qué se dedican. Si me ponen en los comentarios, sería genial. Ya voy a las preguntas aquí antes de irme a darle entrenamiento a las embajadoras de Sensual, muchachos. Dice aquí Jackie. Una comunidad de cuantos seguidores. Como te dije, mi flaca, hay que revisar tus semáforos. Pero cuando están en las clases conmigo, yo los llevo de la mano. Les voy viendo también las páginas para que todo vaya quedando listo en esas siete clases y ustedes puedan seguir. Hagan de cuenta que es como si tomaras un atajo simplemente y de esa manera tú vas a poder seguir tu camino, muchachos. Toda la gente que se dedica a fashion. Oh my God. Esos EPM son súper buenos, muchachos. Súper buenos. Aparte de que les dan de todo. Les abren la puerta total porque la gente busca y busca y busca cosas de belleza, cosas de salud. Todo eso está súper buscado. Ahora, si tú eres de las siguientes personas, te diría que no. Ni siquiera vale la pena. Todo lo que sean escritores, la parte intelectual. Siento mucho, muchachos, pero no es una cosa que se busque mucho. Y esas personas, esos creadores, las sufren. ¿Por qué? Porque la gente realmente no lo busca. Tú no te entras a Facebook y pones el poeta, cómo ser poeta, cómo, no sé, cositas así. Pues no, muchachos. Eso realmente no lo buscan. Así es que ni valdría mucho la pena. Pero si estás en una de las categorías que ya te mencioné, probablemente tus EPM sean maravillosas. Y al principio que empiezas a monetizar, no te voy a decir que vas a hacer miles porque no te voy a engañar. Probablemente hagas 30, 70 dólares, 90 dólares. Pero una vez que vas subiendo de categorías, el sistema a los tres meses te empieza a premiar. Lo he visto con muchos de mis clientes, muchachos. Y entonces eso empieza a tener cada vez más ceros, más ceros, más ceros y más ceros. El sistema nos manda cada vez más invitaciones para hacer más cosas porque Facebook tiene siete herramientas para monetizar, bebé. Así que yo con mis clientes hago que moneticen por todos lados, bebé, por todos lados. Tú también puedes ser uno de ellos. Así es que inscríbanse a la clase, muchachos. Ya me voy a darle a las muchachas de las embajadoras de Sensual su entrenamiento de redes sociales. Así es que si les gusta esa clase express, dejen aquí en los comentarios si tienen alguna duda y yo me pongo a contestarles. Y sobre todo recuerden que si tú vas al link de mi Instagram, vas a encontrar ahí todo lo que tienes que saber del curso de Facebook que comenzamos el 27 de abril. Solamente son siete clases y son en vivo, Junior, conmigo. Ajá, vamos a estar en vivo, bebé, para que podamos hacer billeting. Así es que ahí los veo y cualquier duda me la dejan aquí abajo. Tacitas, muchachos, para dónde, para dónde, para dónde, para arriba. Siempre, siempre, para arriba.